Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, he venido de nuevo a Zara, vamos a ver cuáles son esas novedades que van llegando a tiendas, ya veo muchas cositas de la nueva temporada Por aquí, bueno, voy a comenzar con ese vestido que habéis visto de lino, que tiene un precio de 39,95€, esta blusa que por cierto es monísima también de lino Tiene un precio de 25,95€ y la vais a poder combinar perfectamente con este pantalón tan chuli a 29,95€ Bueno, continuamos por aquí con más blusas, han llegado un montón, esta tiene un precio de 29,95€ y por aquí más camisetas que eran de las que hablamos el otro día Que tenían un pequeño detalle, un pequeño bordadito, bueno, algo que las hacía diferentes, ¿no? al resto, a las básicas, pero están muy bien de precio también Tienen un precio de 12,95€, estos pantalones a 27,95€ y esta que tiene, como veis, el borde negro a 12,95€ Bueno, por supuesto, ya sabéis que va a venir muchísimo el color negro ahora para otoño Esta blusa que tiene un precio de 29,95€ y el pantalón que os voy a enseñar, que está aquí detrás Que es como un blanco roto y un estampado de flores, muy fluidito, a 29,95€ Bueno, a ver, ¿qué más veo por aquí? Esta maravilla de vestido que es muy sencillito, pero yo, desde luego, me voy a probar al final del vídeo Porque, de verdad, en cuanto lo he visto, me ha encantado Tiene un precio de 39,95€, o sea, que si queréis saber cómo queda puesto, os quedáis hasta el final del vídeo Así me lo veis, ¿vale? Mirad qué maravilla de top, a mí es que me encantan, llega unos cuantos de este tipo A 22,95€, luego por aquí del mismo estampado que hemos visto antes el pantalón Bueno, pues vamos a poder encontrar el vestido, tenemos unos shorts también por aquí Vamos a ver qué precio tienen, a 19,95€ Y por aquí un vestido con bordados perforados también en negro Por cierto, os recuerdo que os podéis suscribir al canal si todavía no lo habéis hecho Y así vais a ser, de verdad, las primeras y los primeros que os vais a enterar de todas esas nuevas colecciones Mirad qué camisa más bonita, ¿os gusta? Bueno, esa tiene un precio de 29,95€, qué bonita es Bueno, luego por aquí unas bermudas con pinzitas Estas tienen un precio de 25,95€, parecen un poquito ya más gruesas, ¿verdad? Luego tenemos estos tejanos también en color blanco que tienen un precio de 25,95€ Esta camisa por aquí que tiene un precio de 29,95€ Y a ver, ¿qué es esto? Bueno, pues vemos por aquí otra blusita con bordados perforados Esta tiene un precio de 25,95€ Ay, qué mono este vestido, me gusta mucho también para... Ay, para ponérmelo en otoño y en invierno con botas, me gusta un montón A 39,95€ Luego pendientes que ya sabéis que han llegado muchos También de la nueva colección, normalmente tienen este precio A 12,95€ Luego ha llegado también este chaleco tan molón A 25,95€ Y os voy a enseñar una faldita Que he visto por aquí, que no quiero que se me escape Que sería esta, con esta abertura Que estáis viendo aquí, mocasí Bueno, por aquí tenemos una camiseta con un volante De bordados también perforados Tiene un precio de, vamos a ver, por aquí 15,95€ A ver, esto es una faldita también Que ha llegado nueva Yo es que es como que voy abriendo, ¿sabéis? Y vamos viendo Y por aquí hay un cuerpo que os quiero enseñar también Que lo tengo yo en verde Del año pasado Y que me encanta ponerme Porque es así como muy ligerito Muy fluidito Y me gusta mucho Y me lo compré yo aquí en Zara el año pasado Bueno, por aquí una camisetilla De punto de sisa Y este vestido que también me gusta bastante Últimamente parece que he visto como mucho Con beige, con marrones Me gusta bastante, la verdad 29€ Bueno, a ver que me encuentro En este percherito Este top que queda genial Me lo probé el otro día Tiene un precio de 12,95€ De verdad Y con un pantalón de tiro alto Es que queda de bonito Bueno, luego esos tejanos Que hemos visto también En color beige A 25,95€ Top arrugaditos Que estos son ideales para viajar Ya os lo digo yo A 25,95€ No para llevar en el viaje Que tenemos que ir cómodos Ya sabemos, ¿no? Sino para cuando salgamos allí Porque oye, mira Como ya están arrugaditos Pues es que son geniales Luego esas camisetas con hombreras A 15,95€ Luego tenemos esta faldita por aquí A 25,95€ Bueno, lo que estoy viendo por aquí A 25,95€ Este jersey finito Tiene un precio de 25,95€ Más vaqueritos Jolín Estoy pensando que todavía Tengo que estrenarlos Del año pasado Que me compré en Zara Y claro, en todo el verano Me los pongo Porque ahora en verano Es que no soy capaz De ponerme unos vaqueros Por aquí sandalias Bueno, y continuamos Por aquí con un montón De cositas nuevas Que van llegando Por supuesto También el verde Esa camisa vaquera A ver Este vestido Por ejemplo Que por lo que veo Es de manga Debajo del codo Tiene un precio Tiene un precio De 39,95€ Esta camisetita También De manga caída Vamos a ver el precio 17,95€ Que bonita esta falda ¿Verdad? ¿Os gusta? Es así Un rollo De los que me gustan Muy bastante Ay mira Con la cadenita Como de conchas Que bonita Esa 49,95€ Alguna chaqueta Veo por aquí También Como novedad Que por supuesto Vamos a ver el precio 29,95€ Y por aquí Este vestido Voy a sacarlo Para que podáis verlo bien Porque ahí en el perchero No lo podemos ver bien Bueno este jersecito Siempre que vengo Pienso que me lo voy a probar Y nunca acabo probándolo A ver si un día estos Lo hago Bueno porque es que hoy Me voy a probar El vestido ese negro Si o si Un mono Que me dejé ya Por ver La semana pasada Que me gustó también Mucho de flores Y también me lo voy a probar hoy Entonces Bueno otro día que venga Vale me lo pruebo Luego por aquí Tenemos este top También A 15,95€ Y luego tenemos Este conjunto Que es con una blusita Y un pantalón También monísimo Bueno y por aquí Encuentro también Que han llegado Estas cazadoras Cortitas Con elástico Yo también tengo La mía del año pasado Que estoy deseando Ponérmela otra vez La de Zara Porque casi No la he usado La verdad Bueno Continuamos Por aquí Bueno habéis visto Esos pendientes Con esta blusita Me he venido por aquí Porque os quiero enseñar Aparte de este vestido verde Que está al lado Este conjunto De chalequito Con faldita Que es monísimo También De cuadros En rosa y verde Vamos a sacar Por aquí Esta Minifalda Que va forradita Y que tiene un precio De 25,95 Sandalias Con plataforma Pero os quiero enseñar Estas camisetas Que son muy livianitas Por si os interesa Mirad Tienen un precio De 8,95 Y las han traído Bueno pues en varios colores En negro Por supuesto En verde En rosa En blanco Y ahora os voy a enseñar El vestido Que me ha gustado mucho Lo voy a sacar por aquí A ver si lo puedo sacar Aquí de la percha Para que lo veáis Tiene un precio De 29,95 Bueno y este es un vestido Monísimo Que lo he sacado yo En el short Ese de favoritos De Zara de Agosto De verdad Yo creo que por 29,95 Este vestido De verdad Que es ideal A ver Que más vemos por aquí Un top Con la faldita Por aquí A ver Este top corsetero También con la faldita Bueno y que no necesita Un pantalón negro Que ven Que me lo diga Bueno pues Este pantalón Tiene un precio De 25,95 Más pendientes Chiquititos Por aquí A 9,95 Y luego Este chaleco Lo han traído En más colores A 25,95 Por si os interesa Luego está Este vestido También Tan bonito A 35,95 Donde voy No lo sé A ver Mejor aquí Con esta Blusita También A 22 Bueno por aquí Bueno por aquí Encuentro también Un top En color beige A 12,95 Bueno si necesitáis vaqueros Pasaros ahora por Zara Porque de verdad Que están llegando Un montón de modelos Todos estos Los tenéis A 25,95 Porque es verdad Que a lo mejor En verano No nos los ponemos No nos los ponemos mucho Pero madre mía Lo que nos los ponemos En otoño-invierno Por eso os lo digo También camisetas Muy chulas Más pantalones Por aquí Una sudadera Encuentro por aquí Con un estampado Tie-dye A 25,95 Bueno por 15 Y por 17 Podemos encontrar Todos estos pendientes Collares Pañuelos Bueno estos me encantan Os los aconsejo Para este Otoño-invierno Que va a venir Mucho negro Y son además Es que son preciosos A ver este también Por aquí Estos pendientes también Que tienen un precio De 12,95 Me gustan mucho También las deportivas De Zara Bueno Tops corseteros Han traído Un montón Y no solo Los vais a poder encontrar En colores lisos Que aquí han combinado Fantásticamente Bien Como no podía ser De otra manera Con estos tejanos En el mismo color Sino de verdad Es que hay algunos Con unos estampados De flores Tan bonitos Y que he encontrado Yo por aquí Un vestido No solo Para salir a cenar Sino que oye Nos lo podemos dejar Ya para las navidades Que yo ya estoy pensando En ellas Y lo bien que me lo voy a pasar A ver Tenéis este Tan bonito Por aquí Que además Os lo podéis comprar Ahora por un precio Fantástico Por 29 euros Y ya os lo dejáis Para navidad No solo para salir a cenar Luego tenéis estos También Estos vestidos Que han traído Este es verde No sé cómo se verá En la cámara Pero es verde Bueno por aquí Vamos a encontrar Otro conjunto De esos De camisa Con pantalón Bueno estoy viendo Esta blazer Que ha llegado También nueva Forradita Que tiene un precio De 49,95 Esto que es Parece un pantalón No Si parece un pantalón Tiene un precio De A ver Lo habéis visto 25,95 Y luego Estos pantalones De tiro alto Con botones Dorados Y elástico Que han llegado En diferentes colores Bueno y por aquí Encuentro también Un vestidito Cortito En color blanco A 29,95 Y este top A 17 Bueno este mono También me lo voy a probar Que es el que os dije El otro día Que siempre que vengo O que la última vez Que vine Ya me quedé Con la Con la cosita De que me lo tenía que probar Al final no me lo probé Pero hoy si que me lo voy a probar Me lo quiero probar Con el vestido negro Ese que os he dicho Tan bonito Bueno por aquí Más vestiditos Que han llegado De la nueva colección En rosa En negro Alguna blazer Veo por ahí Y yo lo que voy a hacer ahora Es coger el mono Que os acabo de enseñar Y el vestido Y voy a pasar A los probadores O sea que no os vayáis todavía Y si queréis ver Como Como queda El vestido del mono Esperadme Bueno pues ya Ya está Ya me lo he probado No sé que os parece Sabéis que pasa Que el otro día Cuando vine O sea que me quedé Al final con la cosita De que me lo tenía que probar Digo mira me lo tengo que probar Por narices ya Sea como sea Porque me encantaba El estampado Y me encanta la forma Es súper cómodo Como estáis viendo Y a mí me parece ideal De verdad Para el día O sea para la tarde Para la noche O sea es que es muy bonito Además los colores También me gustan Mucho como veis Tiene un escote Nube Es muy favorecido Bueno y este vestido Vamos me lo tenía que probar Si o si Es que cada vez que entro en Zara Es como que siempre Me fijo en algo Y digo Me llama algo la atención Digo esto no lo tengo que probar Este vestido como veis Es de algodón En color negro Tiene un escote De pico Bueno Tiene bolsillos Que eso me encanta Ajusta como podéis ver Veis el rollo que le dan los bolsillos Es que me encanta Ajusta con el cinturón Marcando la cinturita Y creo que costaba 39,95 Da igual Porque es que de verdad Es un vestido Súper bonito Que como veis Se cierra con Botones Y de verdad Tiene estilazo Por favor os pido A todas esas personas Que no estáis suscritas Que por favor os suscribáis A mi canal Que veo que hay mucha gente Que me ve Pero que todavía no estáis suscritas Me hacéis un favor Besitos de colores